La libertad de expresión en España, fatal. Tenemos cifras que demuestran relativamente a la libertad de prensa, que forma parte de la libertad de expresión, que tenemos en este país cantidad de alertas, de situaciones, de violaciones de la libertad de prensa en comparación con otros países de Unión Europea. O sea que hay esfuerzo que hacer, hay medidas que tomar y no se toman. Yo no creo que sea un problema de sociedad, creo que el problema verdadero es la falta de voluntad política. Creo que los políticos en España han sido muy hipócritas estos últimos años. El gobierno español firmó en 2016 la recomendación del Consejo de Europa para la protección de los periodistas y la seguridad del periodismo. Y de hecho no se ha hecho nada, no se ha tomado ninguna medida, ninguna iniciativa que vaya en relación con la protección de la profesión. Y eso demuestra que no hay voluntad política. Y creo que es lo más urgente, que los políticos se den cuenta que sin libertad de prensa no hay democracia.